Vamos a hacer nuestra primera respiración levantando los brazos y tratamos de ir llevando todo el aire al estómago, al pecho, a la espalda y cuando bajo los brazos, boto el aire, todo lo que pueda tratando de hundir el abdominal y lo repito una vez más, boto, vamos a hacer un movimiento de cabeza estirando el cuello atrás y adelante, lo repetimos, atrás, adelante, adelante, lentamente, ahora vamos a un lado, vamos al otro lado, ahora vamos a estirar los lados de nuestro cuerpo igual con las manos en la cadera para controlar nuestra pelvis y nos vamos a inclinar hacia un lado apoyándonos sobre el costado y tratando de lograr el estiramiento del lado izquierdo, que la cabeza nos acompañe, cambiamos para el otro lado y nos quedamos allí, ahora vamos a inclinar, vamos a hacer un poquito de cunclillas con las rodillas, no tan abajo, solamente nos aguantamos allí y vamos a hacer un movimiento del brazo izquierdo hacia el lado derecho, logrando el estiramiento con un leve movimiento de la cabeza, sintiendo todo el estiramiento en la parte del lado izquierdo de la espalda y lo cambio para el otro lado, vamos a hacer un estiramiento de pierna, llevamos la pierna derecha hacia adelante, la pierna izquierda se mantiene atrás, flexiona un poco la pierna derecha y vamos a tratar de irnos hacia adelante logrando un estiramiento de la pierna izquierda, sintiendo una leve presión allí, mantenemos la mirada al frente y ahí aguantamos un poco, ok, voy atrás y lo repito y ahora va la izquierda adelante y la derecha atrás y vamos inclinándonos hacia adelante, sintiendo el estiramiento de la pantorrilla derecha, sentados en el piso, vamos a hacer otro estiramiento de piernas, llevamos la pierna izquierda atrás, la derecha adelante y con la mano izquierda contraria al pie que tengo adelante voy a inclinarme y voy a tocar el pie, si no puedo me quedo aquí, si llego completo entonces me quedo aquí haciendo ese estiramiento ok, cambio la pierna, la izquierda adelante ahora y la derecha va atrás la mano contraria toca el pie derecho, el pie izquierdo y ahí hago el estiramiento vamos a hacer por último un movimiento de la cintura, entonces hacemos círculos con la cintura hacia el lado izquierdo primero, flexionando un poquito las piernas, lo cambio para el otro lado y luego